El presidente de la Cámara de Comercio y Industria de Atlántida, Raúl Ponce, pidió este día a las autoridades de la Departamental de Salud y la Metro de Salud habiliten lo más rápido posible la sala de triaje del viejo hospital Atlántida que fue entregado oficialmente la semana pasada. Es importante echarlo a andar, de eso dependen ya los fondos que van a ser entregados a la municipalidad para poder colocar personal que es indispensable, algunas otras necesidades que necesita el triaje y también estamos apoyando de parte de la empresa privada algunos detalles pequeños como hacer manómetros y cilindros. Es importante acelerar este tema, un llamado a las autoridades para que aceleremos este tema y que puedan dar ese uso de ese espacio que tanto lo necesita la ceiba. Yo creo que ahorita es importante que todas las personas, todas las autoridades nos concentremos en ese tema, exigir a la temática de salud para poder echar a andar ese esquema. Otras ciudades ya los tienen funcionando, la ceiba necesita empezar a funcionarlo y es eminente un llamado aquí a la región sanitaria, a todas las autoridades de la metropolitana para que echemos a andar ese tema. Y es que se esperaba se habilitara el mismo desde inicio de semana, pero han ocurrido inconvenientes ya que ahora se deberán de hacer modificaciones, ya que los médicos no tomaron en cuenta factores como por dónde ingresarán los pacientes y por dónde saldrán. Realmente no habían tomado la decisión de cómo iba a ser el flujo de los pacientes desde un inicio. Lastimosamente eso se tuvo que haber visto, o sea, por dónde van a entrar, por dónde van a salir para no tener ese contacto tanto con las personas, con los mismos pacientes o con los que van a ser atendidos. Ayer pude observar que hicieron un boquete para dar paso a esto y cuál van a instalar una nueva puerta en el área donde la emergencia, que también había camas, ahí ahora van a ser atendidos como era antes lo que es emergencia. Y la información que tengo entendido es que suponemos, y que así se nos informó, de que mañana, pero eso mañana va a ser siempre y cuando las pequeñas reparaciones o cosas que se le puedan hacer a este triaje puedan hacer hoy. A mí en lo particular da pesar porque eso se hubiera tomado en cuenta desde un inicio, nos hubieran dicho y con gusto de repente se hubieran hecho las cosas para beneficio de la población. Esperaremos mañana, inclusive aquí se les van a llevar otro tipo de insumos que sobraron de eso y que de repente se les van a dar utilidad en ese sentido. Ante esto, las autoridades de la Metro se han comprometido a resolver el problema este día y ponerlo en funcionamiento para mañana. Sé que se están haciendo las mejoras, de repente la equivocación de ellos ante la ligereza no pudieron haber actuado, no los quiero excusar, pero sí, como te digo, yo en lo particular también me siento un poco molesto, yo he estado ahí desde el inicio, desde que se limpió todo eso, y más lo que tú acabas de decir, la inversión que se ha hecho, no tiene ningún sentido que lo estemos alargando. Esto fue un error, ni modo, hay que corregirlo, pero tiene que ser a la brevedad en beneficio de la población, y esperamos que no se vuelva a cometer un error como este. Como te dije anteriormente, se convocó, no fue a solicitud de COPECO que se hizo, o de los empresarios, no, sino que se buscaron a las personas que iban a trabajar ahí para que nos dieran las ideas, que nos definieran. Hubieron unas cuestiones que salieron a última hora que no se pudieron hacer porque también el factor presupuesto. Pero como te lo digo, yo espero de que mañana ya esté disponible este espacio tanto para los compañeros del área de la salud, como también para aquellas personas que necesitan hacerse su prueba rápida o su PCR. Ahora, ¿los cambios que se están en esto qué implican? ¿Es mover la sala de estabilización? ¿Es mover el triaje? Bueno, son dos cosas. Una es, van a disminuir el número de camas, porque en ese espacio que se tenía había camas, en un promedio de cinco camas, van a disminuir el número de camas, se pasaron al lado derecho, ahí van a ser atendidos los pacientes, van a haber tres clínicas con sus respectivas sillas en el cual van a ser alineadas las personas para que puedan ser asistidas por eso. Y también en el área donde van a pasar a hacerse las pruebas, eso está definido, pero lo que se quiere es tener un flujo en el cual los que van a entrar a prueba correctos salgan por otro lado, unos entran por un lado y otros salgan por otro lado. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón.